¿Qué es y qué riesgo tiene la anestesia epidural en las embarazadas? La anestesia epidural es un tipo de anestesia regional que se utiliza comúnmente para aliviar el dolor durante el parto, la cirugía abdominal, la cirugía ortopédica y otros procedimientos médicos. Consiste en la administración de medicamentos anestésicos o analgésicos en el espacio epidural, que es el espacio que rodea la dura madre, que es la membrana que cubre la médula espinal y los nervios espinales en la columna vertebral. El procedimiento de la anestesia epidural implica la inserción de una aguja especial en la región lumbar de la columna vertebral, justo por encima de la dura madre, detectada por la pérdida de resistencia a la presión ejercida por una jeringa con suero o aire. Antes de insertar la aguja, se aplica la anestesia local en la piel y los tejidos superficiales para adormecer el área y reducir el malestar durante la inserción de la aguja. Una vez que la aguja alcanza el espacio epidural, se introduce un catéter a través de la aguja y ésta se retira, dejando el catéter en su lugar. Los medicamentos anestésicos, como los anestésicos locales, por ejemplo la bupivacaína, y los opioides, por ejemplo la morfina o el fentanilo, se administran a través del catéter para bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos y aliviar el dolor. La anestesia epidural puede proporcionar un alivio del dolor eficaz y prolongado, ya que los medicamentos se administran de forma continua o según sea necesario a lo largo del procedimiento o del trabajo de parto. Además, de aliviar el dolor, la anestesia epidural puede permitir que la paciente permanezca despierta y consciente durante la cirugía o el parto, lo que le permite participar activamente en el proceso si así lo desea. Es importante que la anestesia epidural sea administrada por un anestesiólogo capacitado y experimentado en el procedimiento, ya que puede haber riesgos asociados con su uso, como la hipotensión arterial, la cefalea pospunción lumbar, la punción accidental de la dura madre y la toxicidad por los anestésicos locales, entre otros. Sin embargo, cuando se administra de manera adecuada, la anestesia epidural es una herramienta valiosa para el control del dolor en una variedad de situaciones clínicas. Gracias por ver el video.